Oh, mi ama Bessia que somos de descendencia turca. ¿Qué? ¿Qué? Ah, para volar. Sin picarse. Sin picarse ustedes porque alguien va a campear. No, amigo, sin campear. Venja, vas a cometer el peor error de tu vida. Sin roja, campea. Venja. Nunca más vuelvo a conseguirme. Que ando lagueado, güey. ¿Pero vos qué está en Starlight? Igual me voy a hacer. No sé, güey. No sé por qué está en Starlight. Ya hay mucha gente jugando al Wi-Fi. Amigo, desde esa plataforma. Que pague el... Que pague el internet, güey. Que también están viendo Netflix y toda la mierda, entonces... Pero, güey. El Santino en bolasta, meta las bajas ahí. También. Puta. Perreo, hijo de puta. Que puta, concha de tu madre. Concha de tu madre, uno. Ah, güey, no puedo hacer nada. Uy, a las dos bajas cambian el arma, ¿no? A las dos bajas cambian el arma, ¿no? ¿Cuántas bajas cambian el arma? ¿Cuántas bajas? No, no están conectados. Vale. Amigo Franco, no. No. Güeyon, como no me pide en un conche sumare. Ahí me pide un conche sumare. Mira, hijo de la perra, güey. Apuñales al J o... Ah, güeyon. A la perra, güey. No. ¿Habéis que? ¿Cuál? ¡Mira, güey, güey! ¡Es que es increíble! Es que es increíble. Cállate, larva. puñalos, culiao no, va a ganar el fraco maten al fraco mira, se gano las monedas con el lagueado no fui yo ultimo, cierto? no fui yo mira, hermano, culiao hasta la guia, hasta la guia hasta la guia, culiao oh, la weblin, te entera, rico aun imitando a la weblin pero porque lo sigo, llevo cuando se regue, aparece, llevo voy a estar a pegar un rato, cabro te mato el otro, weao me lo han vencido uy, bobon pero como no muriste, weao no se ve, amigo bueno, me la muena con este uy, 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 uy que weao la mato, weao culiao me tira me tira matenme aunque sea para un joder, me culea complicada, weao mira, venga, culiao pero baja ay, me culea, venga, weao ay no, despertare yo la arma mira, de tres partes me dieron mmmm a ver, un poco, un poco no que raro esa guia la venja de hecho tengo dos símbolos amarillos al lado que tienen como el símbolo de white pack que ha sido ahi? al saco, oh perdon no la habia visto al saco que estaba ahi perdon, perdon, perdon ya no la habia visto, me apunta la cabeza el conchetumare pero miiiiira ya me lo puedo esconder aqui mira el culeo aprochado ya ganas po weao no ¡ош provided but we ат me hay ocurre tu manu que weea no cache y en el covetazo que credibility quedo como el cerebro me va la pared atras me estaba bailando el franco escucho los pausos pero mi rojo los veo en rソ pero no la habia visto mhhmmm, se parezca la mena Alali, ala Alali, a Fanny Alijimen No, no Amigo, ¿se recuerda a quien le gustaba tanto la... Basta amigo ¿Se recuerda a quien le gustaba la dura? El dame de una verdura A ver, le sigue gustando Uy, ¿quien lo mato, weón? Cuidame que le aguchillaba, weón Pero ¿cómo, weón? Basta Jajaja Jajaja, no murió el culiao Ah Fui yo creo el ultimo Ojo Venja quince Llevo segundo el venjao eh Si, soy yo, Ruto. Otra vez. ¡Mírala! ¡Qué mierda, huevo! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha de ese manito! ¡Jajaja! Cuchillo con efecto. ¿Cuchillo con champion? Es como la película de Se Busca con Cheto. ¡Accesreo! ¡Mira esa y yo de nuevo! Oye, voy a instalar la reautorización en Volacla. ¡Cuchillo! O quiso decir, es que la tenis muy parada. La Cleta. Puede ser. Puede ser. Es que el Ivano le pone asiento. ¿Sais team más enano, Franco? Eh, no sé. Eh, mi Perne. ¿Cuánto te mides? Son como... 5 centímetros. Nice team, bro. Jajaja. Puta, bro. Amigo Franco, adiós. ¿Dónde está? Ah, dale, po. Uy, voy a ir aquí. Tengo un recamufla. ¡Cabro, culiao, weón! Que me cuesta ver aquí, weón. Muchas gracias. Te lo ha rematado y la con... Mira, con... Jajaja. Mira, con... Jajaja. ¿Ah? Eh... Ven, japonista. No ha arreglado. O sea, pero... Niiiiira, el kill es culiao, weón. Ok. Pues que brío, amigo. Se va a unir la... Amigo, ¿no va a ir? Eh... Claro, weón. Mucho gusto. Una hora en sacar el arma, culiao. Jajaja. ¡Franco! No, amigo. No, no. No, no, no. Parece que ya... Llego a mi internet, weón. Oh! Jajaja. 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 No. Mira, juego con chitumare. Ballesta, culiao. ¡Ah! Con chitumare. Ballesta de mierda. Oh. Put sal, ah... O, sponsored. No, vamos vamos... Muelde, estoy culiao. Vos también. Jajaja. 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 Puta con Ballesta, weón. Puta, se demora como de años, cargado de este. Hola, weón, ma pergunta. no 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 ah mi santo ah 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 págenselo mmm no no este me hiperculeado no por favor puta con cachete con un cachete puta que me quito la quinta mi maldita vida mira y me apuñaló el hijo de perra weón no no y una wea negra moviendo sobre una cacheta mmm 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 con tu hermana arriba oh oh jajaja puta el franco weón que oe déjame respirar por lo menos porque el mister Pero weón si ustedes van a la panas Sácalo a la partida weón Ha tenido esa red... Es que tengo la sensibilidad al máximo hermano Es que la cámara te la cambio después de que terminéis de apuntar Pum Menos mal a quien le dijo que no No Bueno yo me voy a poner Tinky Winky Eres culio Aquí tiene un kiwiki, solicito permiso para la paleta Si Ah, me excita, weón Dime papacito 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 Oh Yo te marco todo lo que tú quieras A mi una vez para me hablar así, weón Dime papacito Papacito A mi en misa me mandó esta weón Ay papadito No se ponga triste por alguien que no lo valora Busca a la persona que sí te valore Ve y se feliz porque te lo mereces mi amor No, besitos para ti Me casas 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 Ehhh Que estamos jugando, weón Estamos jugando con amigos, para su información Que pesado este culo Oye, tomé el consejo de la weón de la mira del rifle Lo tengo en un... Supusil, weón Está de pana, weón, apunta rápido Papacito Paga el pajito Paga el pajito Ah no lo vi, weón NICLOS Parte 4 Hoy día me metí al GTA Bueno, 15 segundos y me sale el long Porque no tenéis nada que hacer NOOOO ¿Qué te pasa? Ahí está como pesado ahí, tío. ¿No? ¿Por qué? ¿Y ahí estás en especial? Sí, amigo. ¿Eso es fotoractor? Superbaza. Si estuviese enojado, no se hubiese metido y me hubiese silenciado todo aquel rato ya. No... Estaría escuchando música, la verdad. Sí, sí. Oye, ¿viste la... ¿Le gustan de Lucis que se llama? No, ¿cómo se llama? ¿De qué? Que es como el diablo acá en la tierra, alguna serie. Ah, Lucis. ¿Buena? Sí, no la he terminado, sí. Yo voy con el segundo... en el tercer capítulo. En el... en el tarde vi un... Estaba viendo un video con Feo, ¿cachai? Y apareció un video donde aparece ese loco, po. Ya. Una niñita dice que se quedan... Un loco, una niñita... Otra cara así que le estaba molestando, po. Ah, sí. Ah, sí. Me dice como... Tú sabes que tiene... No, hay un lugar reservado para los niños, para los bullying. Claro, como que la mina del tercero una cara así... Sí, bueno. Jajaja, es buena torta. También le preguntan a Wea, Lucifer, que es ser vagabundo y dice que te lo diga tu madre. Jajaja. Tengo la bandera, wea. Correnme. Yo todavía no despierto, wea. Concha de tu madre, wea. Concha de tu madre, wea. Ahí está donde la bandera, voy a girar de la bandera. Me voy a matar a la misma, weona. Pero, weona, no puedo ni salir. Vamos, cabrón. ¡Uuu! ¡Cabrón! 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 El Ivan no le pensaba uno al otro Nooo yo no, yo no El Ivan, esto lleva a su cuarto Jijiji Nooo corre Jijiji Tengo una granada Jijiji Me mataron Ostras Jijiji Que puta esa minigun Jijiji Cabros que ande ahí Pero Ya me aburre Jijiji 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 Mori Jijiji Lo estaba acostido Jijiji 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 Oh, se me agarraron los palos Oh, bueno, ahí está, para ir con el lanzacores a hacer una múltiple con Chiromare. ¿El Benja tenía la bandera con el escudo? Sí. ¿Sabes qué, con Chiromare? Una buena squad. Vean la hueá de baja, vean la hueá de baja, vean la hueá de baja. Voy a ir a puro cuchillo, a puro cuchillo. Cuidado, vean. No, me he quemado. Buena, 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 pesca la bandera. Pesca el escudo. ¿Dónde está el escudo? Buena, vean, vean. Ahí ya me quedo a la izquierda. No lo vi, vean. Pero bueno, aguanta. ¡Aaah, mi recudo! ¡Corre, güey! ¿Qué es eso, güeyón? ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, Benja! ¿Benja tenía una torreta? ¿Por qué no la ponías, güeyón? ¿Ganamos? ¿Ganamos? ¡No, güeyón! ¡Aguanta, chelada! Este culeo está matando. ¡Muerto! ¡Muero! ¡Muero! Me ha cagado, cocheito, güey. ¡Muero! 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 ¡Muero!